South Bay es una de las promociones residenciales con más personalidad, no solamente de Edad Home, sino también de toda la costa del sur. South Bay es un proyecto singular, donde la actuación ha sido sobre una parcela muy compleja topográficamente. Lo que hemos hecho es aprovechar la necesidad virtud y aprovechar este escalonamiento para conseguir unas grandes terrazas privativas en cada una de las viviendas, consiguiendo que todas las estancias principales y vivideras tengan vistas al mar o la ciudad y potenciando una magnífica orientación que tiene sur, sureste, suroeste y sin olvidar la privacidad. Las fases unidos que acabamos de entregar tienen características comunes, como sus fabulosos espacios llenos de luz natural y amplias terrazas, cubiertas y descubiertas. Además de la cercanía a espacios como colegios, supermercados y galerías de área. La promoción se encuentra situada en Estepona, ciudad que cuenta con una costa de 20 kilómetros. El mar es uno de los conceptos integrados dentro de la fuente de promoción. Las fases unidos de South Bay están entre Puerto Banús y Sotogrande, dos de las marimas más importantes del Mediterráneo. Este elemento es clave para muchos compradores que han decidido empezar una nueva vida en esta promoción. Estepona es una ciudad que tiene unos 10-11 meses al año de un excelente clima que hace que se pueda disfrutar del exterior, de las terrazas. Por eso hemos focalizado la solución integral interior con exterior y al final el usuario tendrá una excelente calidad de vida. Además de por su ubicación, el proyecto también conquista por sus elementos interiores y de diseño, así como por sus cocinas abiertas al salón y de líneas limpias. Gracias por ver el video.